El proveedor líder en servicios de internet móvil, fija y servicios de televisión por suscripción, ahora conectará a más hogares en Rivas como parte de su compromiso de construir autopistas digitales. Eagle Home llega a Rivas con internet de banda ancha y televisión digital. Les trae plataformas como Big Premium que les permitirá ver partidos de fútbol como la Liga Española en alta definición, telenovelas y series en español. Paramount Plus que también les permite ver los juegos de la Liga Premier inglesa. Tenemos una amplia variedad de ofertas para hogares y negocios que pueden consultar por medio de nuestra página web www.tigo.com.ni. Para contratar nuestros servicios, nuestros asesores les estarán visitando hasta la comodidad de sus hogares. Para conocer la oferta completa de los planes que ofrece Tigo Hogar y activarlos de forma fácil y cómoda a través del WhatsApp oficial de Tigo 88880999 call center marcando asterisco 611. En su tienda Tigo ubicada de la iglesia San Francisco, 25 baras al este. Para Noticias 12, Gloria Campos.